...a las costumbres y tradiciones. Así es, cada sábado en Radio Musach, les acompañamos por la recopilación dedicada a nuestras raíces. Te acompañamos en tu radio universitaria, 98.9, 124 a.m. y 3.9. Radio Musach. Radio Universidad de San Diego. Radio Universidad de San Diego. Buenas tardes, son 27 minutos, estamos compartidos, ha estado un café, los profesores chavales se han agregado, los chicos de la comunidad economista de nuestra universidad, y Claudio Rodríguez, del Instituto Icar, y esta semana se terminó la película El No, donde hay un personaje que perteneció a toda la generación que llevó a cabo la campaña, pero a Eugenio Tironi. Tironi es la actual director de ENERCY, empresa que está fuertemente motivada por lo que está sucediendo con la restauración. Vamos a conversar ese tema, pero también es el tema político, porque Francisco Vidal, el ministro de la Universidad de San Diego, es el que tiene la cerca de estos personajes, de la Constitución, que forman parte de las direcciones de la EFRE. Y bueno, hermano, partamos por el tema económico. Bueno, el tema económico, la última noticia, es que efectivamente, en vez de España, que es controlado de ENERCY en Chile, con el 60%, acató la decisión de la subintendencia de valor y seguro, que había introducido previamente a su moneda, y al servicio de puerto interno, que este no es un aumento de capital típico, sino que previamente hay una definición de que es una transacción con partes relacionadas. Y esto, básicamente, ¿por qué? Porque los activos que tiene esta empresa por la Latinoamérica, van a ser traspasados a ENERCY, ¿verdad? Que se llaman a la Constitución, PS, ENVINE, que está en la prensa, lo cual, lo más increíble, es que contratan un perito que ellos mismos le entregan los datos para calcular el valor, el incentivo, obviamente, como le traspasan su activo, nos da la matriz a la filial en Chile, no solo el valor. O sea, como la EFRE, participan en una proporción minoritaria, algo que se llama servista minoritaria, por definición no pueden tener el control por normatía de la superintendencia de fondos de pensiones, ya se estima que la EFRE, para cuadrar, para quedar en el mismo porcentaje, que participan en la empresa, estamos hablando alrededor del 14%. Gracias. 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 Gracias.